William Hernández, ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís, lamenta la situación que se vive en Venezuela, donde el pasado miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente encargado del país, acción que fue respaldada por muchos países, incluyendo a Estados Unidos. Bueno, la situación de Venezuela es una situación muy penosa, lamentable, estamos viendo la mano intrusa de un imperio decayente como Estados Unidos. Nosotros somos un país que debemos ser permanentemente solidario con el hermano pueblo venezolano. Se tiene la infeliz idea y el criterio de que hay una dictadura en Venezuela. No puede haber una dictadura donde ha habido más de 20 elecciones en 19 años, donde es el único país que hay un referéndum en toda América y en el mundo, en el cual la ciudadanía puede ser partícipe, de decir si está de acuerdo o no. Lo que lamentamos profundamente es que partidos como el PRM y el propio PLD, que no ha dicho nada, pero que el gobierno votó en contra de un gobierno legítimo como Nicolás Maduro. La riqueza de Venezuela, aquí que viene el gran problema, la gran dificultad, las riquezas petroleras, las reservas más grandes del mundo de petróleo están en Venezuela, más otros minerales exquisitos. Existe una situación en la frontera con Guyana, donde está la inmensa cantidad de oro y Estados Unidos quiere volver a apropiarse. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.